¡Dale, Gla, tira la línea! Fue tan maravilloso ese verano, Marta, pastel de coco, niños corriendo alrededor de la piscina. Este guión es una cagada, no sé si odio más el coco el verano a los pibitos. Prefiero leer la biografía de Yudica antes que esta basura. ¡Pero pará! ¿Qué hacés? ¿Por qué me lo tirás como si fuera mierda? Estuve toda la noche escribiendo eso. Hacés que Suar sea Christopher Nolan. ¿Qué Suar es Christopher Nolan? Anda a cagar, Gla. ¿Qué onda, wecho? ¿Todo bien? Nosotros nos estamos pegando un embole acá, terrible embole, y nos pusimos a ensayar una obra de teatro. Porque así, ¿viste? Yo soy un director de cine frustrado. Siempre fui un apasionado del cine, siempre me gustó y siempre tuve ganas de llevar adelante cortos, agarrar, filmar un par de porquería y tirarlas acá a ver qué onda, ¿no? Para variar un poquito de contenido. Claramente esto es algo que vengo macerando de hace muchísimo tiempo, pero yo no salgo mucho del palo de los libros. Yo escribo, tengo falta de ortografía a cagarse, pero ponele que intento escribir y me gustaría llevar un libro. Pero mi libro estaría, la verdad, re cheto. Y cuando yo tenía algo de 15 años, me obsesioné a tal punto con una serie de Spider-Man, que empecé a escribir mi propio cómic, ¿no? Agarrar a mis compañeritos de colegio y hacerlos encarnar diferentes personajes en una historia que yo toda la semana llevaba alguna semana que no tuve internet y que era eso o colgarme de las pelotas. Hasta que más o menos llega el 2016, con una sociedad que estaba completamente hypeada por la película que se venía en ese momento. Suicide Squad, ay pobrecito, si pudiéramos decirle que no se hagan ilusiones. Pero bueno, yo vi ese tráiler y quedé maravillado. Pero era Nelson, ¿viste Nelson viendo a Andy Williams? ¡Ah, ya está! Pero cegado por ese tráiler. Entonces yo al ver estas estéticas, estaba pensando con un amigo en ese momento. Digo, hey, voy a seguir con este cómic y me gustaría darle un poco esa estética. Dibujar un poco esos colores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué soy? ¿Meno? ¿Soy menos yo? No, bueno, entonces el chabón me dice ¿Pensaste alguna vez hacer una serie de cortos? ¿Contar esa historia con cortos? Se me abrió el ojo del culo, ¿viste? O sea, ¿cómo no lo había pensado? Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Y entonces ahí arranca el Road to the Serie. Yo acá subestimando completamente lo que es hacer una serie, ¿no? El único conocimiento que tenía de una serie web que veía es una serie que yo la recomiendo, que está muy buena, para mí envejeció muy bien con estos poquitos años que pasaron, que es Malviviendo. Que le quieren derribar la casa para construir aquí una autopista y queremos que se queje de esta situación ante la cámara. Por favor. ¿Quejarme yo? Yo no me quejo. Yo los reto. Los reto a que vengan a mi casa a comerme el nabo. Que es una serie que hicieron unos chicos de Sevilla, de España, que está muy copada y que cuenta la leyenda, estos chicos que la alargaron con dos pesos y después, bueno, se fue copando gente y pudieron agrandarla un poco más. Está bien, ¿cuál es el problema? Que ellos eran todos estudiantes de cine, eran tipos que la tenían re clara, pero yo tenía solamente una cámara, tendría 20 pesos en el bolsillo, pero unas ganas, amigo. Unas ganas de llevar esto adelante. Yo me sentía Scorsese, ¿viste? Scorsese poniendo los primeros ladrillos de su imperio. Entonces yo empiezo a poner los primeros cimientos de este imperio. ¿Cómo? Empezando a estudiar guión. Notaba que había un entusiasmo igual que el mío. No sé, me hice amigo de un chico que tenía pensado hacer un corto de zombies. Muy copado un corto de zombies. Y decía, yo voy a pedir que corten toda la línea B por una tarde para filmar este corto. ¿Qué coño te pasa? Usualmente para llevar ese tipo de corto vos tenés que... Pagar la prata. Exactamente, tenés que... Pagar la prata. Pero de alguna manera el entusiasmo... A vos te niebla la vista para esto. De alguna manera es como que no interpretás esto. No caés en la ficha de que vos tenés que tener varias cosas. Entonces, ¿cuál es el tema? No hay que hacer cortamambo y decirle, no, amigo, no podés grabar nada. Ajustate a lo que vos podés hacer. Quizás una serie de superhéroes en el boom de Marvel no es lo más indicado para hacer. Y como ves, efectivamente, traté de llevar adelante un tráiler que es esto. Sí, o sea, no sé qué es ese reloj ahí. Me aparece esa película de los años 30 que movían todos los dinosaurios, ¿viste? Y de repente empieza a haber una cosa que es un sueño lisérgico. No sé, este loco tocando el violín. Este loco levantando las manos. Una foto de mi abuela. No sé por qué metí a mi abuela en todo esto. Debe estar escupiéndome desde el cielo. Perdón, abuela. Obvio que no se entendía un carajo. De ahí yo empiezo a reclutar una serie de actores. Ya tenía la cámara, ya tenía las luces, ya tenía las ganas. Sobre todo las ganas. Estaba reservado, amigo. Pero estaba, pero rompía la pared con la cabeza como Nino Dolce. Entonces empiezo ese teatro. A conocer gente, a trabajar con gente. Y empiezo a sumar a gente de esto. Gente de fierro que se ha quedado hasta el último momento de esa serie de mierda. Se ha quedado ahí esperando a ver con qué mierda iba a salir yo. Pero los tipos se quedaron. De alguna manera acá empiezo a llamar gente que quizás no era tanto del palo de la actuación. Pero que tenían ganas de actuar. Gente que por ahí yo le decía. Ponete triste en esta escena. Y el chabón. Ponete contento en esta escena. Y el chabón. Está viniendo una nave extraterrestre. Y está destruyendo al mundo. Abdujo una vaca. Y viene tu abuela con una escoba. A cagar a patada la nave. Y vos le estás diciendo. No, abuela, no te mandes. Poneme la expresión que harías ante eso. No solo que no había ganas de actuar. No había ganas de vivir directamente. Poner. Yo tenía de villano principal a un señor. Que su única, digamos, experiencia con el mundo de la actuación. Era que iba cantando al laburo. Dije. Amigo. Acá está el futuro Joe Pesci. De hecho yo le decía. Mirá películas de Joe Pesci y todo. Porque yo tenía una regla muy confusa. Le decía. Tratá de ver estos actores que yo te digo. Y tratá de sacar impronta de esto. Por ahí en una escena el chabón decía. Voy a venir con un paraguas acá en esta escena. Y me enojaba amigo. Pero si vos no sos claro con lo que decís. Claro. Porque claramente es difícil que la visión del director se ajuste a la persona. Porque la persona si le das una consigna tan compleja. Y más que no tiene experiencia en esto. No es una boludez ser actor. Es algo complejo. Hay personajes que son complejos. Pero así es el mundo de la actuación. Tratamos de llevarlo adelante. Y después se prende otra directora. Que la verdad fue un antes y un después. Sentía que las cosas las estaba llevando bien adelante. Ella sabía dirigir. Ella los cagaba pedo. A ella no le gusta dirigir. Pero amiga vos tenés que dirigir. Amiga los re cagaba pedo. Mano dura. Bien marcados. Todos decían. Vos hacés esto en esta escena. Y de alguna manera iba saliendo bien. En un momento fuimos a grabar a un lugar acá en Itu. Yo soy de Itu amigo. Tuvimos que pedir un permiso. Que era más o menos como filmar en el Pentágono. ¿Viste? Era como filmar en la Casa Blanca. Es como. Eh Donald Trump. ¿Me das permiso de usar tu oficina para una escena? Te prometo que no te rompo nada. ¡Eña de palo! ¡Más o menos! Fue sacar permisos que nos costó un huevo conseguirlos. Finalmente los pudimos conseguir. Grabamos esa escena. Y te lo juro. Un virus se me mete en la memoria. ¡No! Yo me quería matar. Yo me quería matar. No, no, no. No aguantaba más. Digo. Yo estaba mirando acá a los muchachos. Y les decía. Muchachos llévenme ahora. O sea. No aguanto más. Dale. Después de eso hubo un último intento. Por llevar adelante esto. Por tratar de grabar. Justo cuando quiero prender la cámara. Para grabar. Me pasa algo que me pasa todos los días. Que la cámara se queda sin batería. Me cago en la hostia. Yo estaba que me cago en Java. No daba más con mi ser. Tenía ganas de rebolear todo. Ese día había venido uno de los pibes. Con un amigo. Que venía a ver cómo nosotros grabábamos todo. Y no sé. No sé qué. A aprender qué. Pero toda la tarde cuando dejamos cargar la cámara ahí. Yo me quedé peleando. Pero una batalla. Espectacular. 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 Sí. O sea. Una batalla que salía fuego del piso. Vino Kiss. Kiss. Vino a tocar en vivo acá. Mientras nosotros nos peleábamos. Porque entramos en debate. Si Batman y Superman era buena o era mala. Pero bueno. Este loco era. Pero como que había visto. Pero cine de Scorsese. ¿Viste? Como que había visto la mejor película de todos los tiempos. No. Está re loco. Amigo. A todo esto se ve que estábamos muy, muy ocupados. Peleándonos. Queriéndonos cagar a trompada. Poco más. Que no nos damos cuenta. Que la persona que conectó la cámara a cargar. Se había olvidado de enchufarla. ¡Fuck! Entonces estuvimos toda la tarde acá haciendo huevo. Peleando por una película de mierda. Y no pudimos grabar nada. Cuestión que lógicamente después de esto. Todos empezamos a tomar rumbo diferente. Ya nadie quería saber absolutamente nada con esta serie. Ya era una maldición más que otra cosa. Pero por supuesto que yo iba a intentar volver. Y iba a tener muchas más experiencias. En el mundo de lo que es filmar cortos. Pero eso es historia para otro momento. No hay que ceverse tanto con un proyecto desde ya. Hay que dejarse un poquito de tiempo quizás. A conseguir los medios. A conseguir la forma de llevarlo adelante. Y no tratar de abarcar tanto con la mordida. Tratar de morder poco. Pero vas a darte cuenta que con ese poco que estás haciendo ahora. Es un montón. Algún día va a venir ese gran proyecto. Y lo vas a adorar. Pero no vas a llegar nunca a ese resultado. Si no empezás con una cosita chiquitita en este momento. Yo por lo pronto te agradezco por estar ahí. Te mando un abrazo gigante. Gracias por el aguante amigo. Te dejo acá mi Instagram por si me querés hacer el aguante. Y para la semana que viene vamos a seguir subiendo contenido al canal. Tengo preparado un juego que... No, no voy a decir cuál es. Pero yo creo que es uno de los resúmenes más... ¡FALOPA! Y realmente más... ¡FALOPA! Que se hicieron hasta ahora acá en la historia del canal. Pegale la lesiada. Y nos estamos viendo en otro video. Suerte guacho. Para la otra Gladys. ¿Me cortás el pelo para la otra? Buena suerte chavos. Buenas. ¿Quién va la chiruseada? Mirate los videatos que te tengo acá Lince Linceza. Y de paso pegate una suscribida, princesa. Te dejo el insta de este boludo. Y avísale a la fia que... Yo, la tía Gladys les manda saludos.